Con éxito se realiza en la capital del Cesar la primera convención nacional de nutrición infantil organizada por la DPA. Estamos en el marco de los 20 años que tiene DPA o que va a cumplir DPA durante el 2024. Venimos con algunos muy buenos eventos que vamos a contarle a la comunidad. El primer evento es el que estamos haciendo en este momento junto con Nestlé. Con Nestlé estamos haciendo el primer congreso de nutrición a nivel nacional enfocado en Nestlé y enfocado en esta región. Región que orgullosamente en nuestra fábrica fabrica las marcas icónicas de Klim y de Rodeo. Correcto, tenemos a todo el equipo de nutrición aquí en Valledupar. Primero porque aquí es donde producimos todos los productos Klim y el Rodeo. Y además estamos anunciando las nuevas innovaciones que tenemos para el 2024. Tenemos una nueva línea de probióticos Nesquer. Tenemos probióticos para fortalecer el sistema inmune y proteger el estomaguito de los pequeños. Además estamos lanzando una nueva línea de leches deslactosadas y por eso estamos aquí reunidos más de 120 personas. Toda la fuerza de visita médica que diario visita a todos los profesionales de salud del país. Y es una forma de entrenar, es una forma de que aprendan de esta tierra. Tuvimos un gran evento también de purificación el día domingo en el río Guatapurí donde conocieron los orígenes de esta tierra. Y creo firmemente que si sabemos de dónde venimos podemos tener un rumbo claro de a dónde vamos. Por eso estamos aquí. Bueno, específicamente es el primer congreso que se está haciendo y lo que se pretende es buscar, incentivar y contarle a la fuerza de ventas y a la fuerza que mueve todo el producto de Nestlé desde el punto de vista de nutrición. Cuáles son los nuevos lanzamientos que se vienen a futuro en el mercado y cuáles son esos beneficios de esos nuevos lanzamientos. Hoy tenemos más de 120 personas de todo el país acá que trabajan con Nestlé y que orgullosamente mueven ese producto que hacemos acá en DPA en Valledupar. Aquí tenemos a más de 130 personas, tenemos a toda la fuerza de visita médica que visita a todos los profesionales de salud del país. Tenemos a los equipos marketing, equipos del canal farmacia y equipos de oficinas centrales. Estas son las 130 personas que tenemos aquí. Bueno, Leche Clean es esa marca icónica que tenemos y que conocemos todos en el país con la cual hemos crecido. Hoy tenemos productos muy enfocados a las diferentes etapas de la vida y ese viaje lo podemos hacer con Leche Clean. La garantía que tenemos es esa seguridad de tener un producto que ha sido histórico y que se hace con los estándares más altos de calidad. Más de 2.000 análisis de calidad que se hacen en nuestra fábrica para que un producto salga en las condiciones que tiene que salir. Entonces hoy lo que le podemos decir al consumidor es esa garantía de seguridad de estar consumiendo un producto que no solamente va a aportar en su nutrición sino que va a ser completamente seguro para él. Gracias. Gracias.